Ayer no se veía tanta violencia, para el hombre era digno el trabajo Había dedicación al campo y a la naturaleza Sin darme cuenta los tiempos cambiaron, el hombre a Jesucristo ha rechazado Y eso me duele a mi en el corazón Jesús quiere hacerte nueva criatura, recibe la y deja la duda Te abrazara con su dulzura, con Jesucristo ya eres salvo Bien como Jesucristo que su vida dio en la cruz Para que con su sangre hoy tengamos redención Porque con ella libre de toda mancha yo soy buen salvador Ofrezco sinceros agradecimientos al yo creador del universo Que despertó mi entendimiento, para expresar lo que yo siento Lo que llevo dentro de mi pecho, con tantas cosas buenas que me has dado Que he decidido quedarme a tu lado y no alejarme de ti Mi buen salvador, en el que te puede bautizar Con Jesucristo serás salvo, el que no creyes condenado Porque así Dios lo ha declarado Bien como Jesucristo que su vida dio en la cruz Para que con su sangre hoy tengamos redención Porque con ella libre de toda mancha yo soy Bien como Jesucristo que su vida dio en la cruz Para que con su sangre hoy tengamos redención Porque con ella libre de toda mancha yo soy Música 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 Hoy vengo a confesarte Dios mi error lo que estoy sintiendo Pues no quiero fallarte Pero no siento fuerzas no puedo Por no dejarte guiarme Mis pasos están de ti muy lejos No se cuanto he fallado Y cuanto te he ofendido padre bueno Pero hoy vengo dispuesto Pero hoy vengo dispuesto A que conmigo hagas un ser nuevo Y me postro De rodillas ante tu presencia He salido derrotado A pesar que yo he luchado Con carisma y con mucha fuerza Y cuando no lo he logrado Digo al menos lo he intentado Es el premio que me consuela Reconozco que siempre conforme estoy Con lo que soy Que nunca he tratado de mejorar Aunque bien estoy Y en un punto medio me detengo Y no descubro lo que en adelante hay Desde niño he creído solamente en ti señor Pero cuando hubo un problema No confié en ti mi Dios Y recorrí a mis conocimientos Y ellos nunca me dieron la solución Si quiere puedes cambiarme hazlo hoy Hazlo ya te permito Dios Ya no quiero ser ese hombre que No camina con tus pasos Dios Lléname Y sabré que conmigo cosas grandes harás Y seré Siempre más que vencedor en la dificultad Lléname Y sabré que conmigo cosas grandes harás Y seré Siempre más que vencedor en la dificultad Música Mi corazón dispuesto Ya está listo que lo reformes Porque él esté muy dentro Y me pide que le perdones Y que en todo momento Sea fuerte pa' que no te abandones Mejor sea que no vivas Si aceptas lo malo que propones Porque es que quiero un día Tener en ti victoria a montones Si quieres Límpiame como aquel leproso Cámbiame como a Saúl Limpiarme como Isaías Mírame armar como Jonás Muéstrame tu gloria un día Como Moisés la veía Haz lo necesario hazlo ya Mira con tus ojos Mi porción Mi gran necesidad Que haya abundancia de fe Donde incredibilidad Amas pecado Mucho más santidad Y donde hay odio amor Pueda brindar Hoy comprendo Lo que no entendía Que la santidad No es un punto de llegada Es una forma de andar Que si voy deprisa Yo me canso Y lo lindo que en ella hay No puedo ver Si quiere puedes cambiarme Hazlo hoy Hazlo ya Te permito Dios Ya no quiero ser Ese hombre que No camina con tus pasos Dios Lléname Y sabré que conmigo Cosas grandes darás Y seré Siempre más que vencedor En la dificultad Lléname Lléname Y sabré que conmigo Cosas grandes darás Y seré Siempre más que vencedor En la dificultad Lléname Solo más que vencedor Y si sale Y si hay Y si hay Y si tira Y si hay 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 Todo lo que había sembrado, el mal tiempo arrebató Todo lo que había sembrado, el mal tiempo arrebató Pero Cristo con su mano, de nuevo lo revivió Pero Cristo con su mano, de nuevo lo revivió Fue muy grande la tristeza, que embargó mi corazón Ya no sentía la presencia, de Jesús el Salvador Fue muy grande la tristeza, que embargó mi corazón ¡Gracias! Mientras mis ojos lloraban, mis huesos envejecían Dentro de mí se apagaba, aquella llama que ardía Dentro de mí se apagaba, aquella llama que ardía Fue muy grande la tristeza, que embargó mi corazón Ya no sentía la presencia, de Jesús el Salvador Pero el buen samaritano, en el camino me halló Extendió su santa mano, mis heridas el curo Extendió su santa mano, mis heridas el curo Ya se acabó la tristeza, que embargó mi corazón Ahora siento la presencia, de Jesús el Salvador Ya se acabó la tristeza, que embargó mi corazón Ahora siento la presencia, de Jesús el Salvador Ya se acabó la tristeza, que embargó mi corazón Ahora siento la presencia, de Jesús el Salvador ¡Gracias! ¡Gracias! Más que una propia canción, o más que una inspiración Más que una frase modesta de un poeta Más que todo lo bonito, que exista en esta tierra Que se muestra aparentando su belleza O si el jardín floreciera, o si el mar todo cambiara Su color, o aquellas frases perfectas Del más decente y aquel corador Ese amor, tan puro y tan limpio Ese amor, tan santo y tan lindo Es Jesús, la fuente de amor Es Jesús, que ha cautivado mi corazón Y tú me impresionaste Porque tu amor es tan grande Porque tu amor es tan grande Jesús, no tengo como pagarte Y tú me impresionaste Porque tu amor es tan grande Porque tu amor es tan grande Jesús, no tengo como pagarte Música 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 Ahora puedo ya ser libre Ahora puedo ya cantar Pues la prisión de Satán Me tenía atado Ahora grito al mundo entero Que ya mi pena es ninguna Porque Jesús mi Señor El que me ha dado su amor Me ha liberado Mi sentimiento se aferra Mi corazón ya quiere Abrirse en dos Pues la emoción es inmensa Y para él yo canto esta canción Música Ese amor tan puro y tan limpio Ese amor tan santo y tan lindo Es Jesús Es Jesús La fuente de amor Es Jesús Es Jesús Que ha cautivado mi corazón Y tú me impresionaste Porque tu amor es tan grande Porque tu amor es tan grande Jesús, no tengo como pagarte Y tú me impresionaste Porque tu amor es tan grande Porque tu amor es tan grande Jesús, no tengo como pagarte Y tú me impresionaste Porque tu amor es tan grande Porque tu amor es tan grande Jesús, no tengo como pagarte Veo que llora un corazón Veo que gime un alma herida No tiene sentido la vida Si de nosotros lejos está Dios Todo tiene un sin sabor Si la sal se vuelve insípida Si la luz ya no ilumina Y no hay lágrimas de amor Si no hay lágrimas de amor Si no hay lágrimas de amor Hasta pierde sentido la vida Pero hay esperanza Esperanzame Porque fiel es el que prometió Puede un día cualquiera Puede un día cualquiera apagarse el sol Deportarse el mar O no llover más Todo puede aquí en la tierra cambiar Pero mi Señor Nunca nunca cambiará No llore tu alma herida Oye mi hermano Nunca pierdas la esperanza Ten confianza Jesús restaura tu alma Él no ha cambiado Cristo nunca te ha olvidado No llore tu alma herida Oye mi hermano Nunca pierdas la esperanza Ten confianza Jesús restaura tu alma Él no ha cambiado Cristo nunca te ha olvidado Él no ha cambiado ¿Dónde está el que un día cantó, con mucha unción ejecutando el arpa? Ese que cuando a Cristo alababa, era un gran instrumento de Dios ¿Dónde está el que caminó, con el Señor sobre las aguas, el que con Cristo evangelizaba? ¿Quién con su espada defendió al Señor? ¿Quién con su espada defendió al Señor? Y después tres veces lo negará, pero hay esperanza, porque fiel es el que prometió Puede un día cualquiera apagarse el sol, desbordarse el mar, o no llover más Todo puede aquí en la tierra cambiar, pero mi Señor nunca cambiará Todo puede aquí en la tierra cambiar, pero mi Señor nunca, nunca cambiará No llores tu alma herida, oye mi hermano nunca pierdas la esperanza Ten confianza Jesús restaura tu alma, Él no ha cambiado, Cristo nunca te ha olvidado No llores tu alma herida, oye mi hermano nunca pierdas la esperanza Ten confianza Jesús restaura tu alma, Él no ha cambiado, Cristo nunca te ha olvidado No llores tu alma herida, oye mi hermano nunca pierdas la esperanza Ten confianza Jesús restaura tu alma, Él no ha cambiado, Cristo nunca te ha olvidado Este mundo de oro vel, me brindó solo dolor Las muchas penas del alma, me agobiaron sin cesar Este mundo de oro vel, me brindó solo dolor Este mundo de oro vel, me brindó solo dolor Las muchas penas del alma, me agobiaron sin cesar Pero un día, mensurando de mi pena Cansado de mi soledad, conocí el mensaje de amor Desde allí, muy feliz ya puedo cantar Ya no soy el penance que un día lloró Desde allí, muy feliz ya puedo cantar Ya no soy el penance que un día lloró Música 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 Allí quedaron mis penas Vino la felicidad Hoy puedo decirle al mundo Que no hay como el salvador Música Allí quedaron mis penas Vino la felicidad Hoy puedo decirle al mundo Que no hay como el salvador Vengador Vengador Por favor deja de pecar Que hay remedio para tu mal Medicina a tu dolor Vengador Por favor deja de pecar Que hay remedio para tu mal Medicina a tu dolor Si tu vienes Si tu vienes Si tu vienes a los brazos de mi Señor Si tu vienes a los brazos de mi Señor Música Música Allá en la ciudad de Sion, con los fieles viviré, esta es la esperanza mía, te entrará a la gran ciudad. Allá en la ciudad de Sion, con los fieles viviré, esta es la esperanza mía, te entrará a la gran ciudad. Por la fe estoy seguro que venceré, y en la Nueva Jerusalén muy feliz podremos cantar. Por la fe estoy seguro que venceré, y en la Nueva Jerusalén muy feliz podremos cantar. Con Jesús moraré por la eternidad, con los santos por los siglos yo cantaré. Con Jesús moraré por la eternidad, con los santos por los siglos yo cantaré. Con Jesús moraré por la eternidad, con los santos por los siglos yo cantaré. Si Dios no existiera, yo no existiría, tampoco en las flores, ni fragancia habría. Todo fue muy lindo, como lo creaste, el cielo y la tierra, una obra de arte. A las tinieblas le llamaste noche, a la luz le llamaste día, a las aguas le llamaste mares, y lo seco allí se descubría. Todo lo hizo por ti, todo lo hizo por ti, y el paraíso creó, y del polvo nos formó, y nos dio vida así. Todo lo hizo por ti, todo lo hizo por ti, y el paraíso creó, y del polvo nos formó, y nos dio vida así. Sé que eres la fuente de mi inspiración, por eso no puedo negarte Señor. Sé que eres la fuente de mi inspiración, por eso no puedo negarte Señor. Pusiste al hombre, en medio del huerto, le diste aliento, y también amor. Pero él fue engañado, por aquel perverso, vendido al pecado, sin tener razón. Y ese pecado lo llevó a la muerte, y su vergüenza allí se descubrió. Pero mi Cristo cordero inocente, él con su gracia la vida nos dio. Y ese pecado lo llevó a la muerte, y su vergüenza allí se descubrió. Pero mi Cristo cordero inocente, él con su gracia la vida nos dio. Todo lo hizo por ti, hasta su vida entregó. En el Calvario murió, y nos dio vida así. Todo lo hizo por ti, hasta su vida entregó. En el Calvario murió, y nos dio vida así. Sé que eres la fuente de mi inspiración, por eso no puedo negarte Señor. Sé que eres la fuente de mi inspiración, por eso no puedo negarte Señor. Yo sé Señor, que tú has sido muy bueno conmigo, en mi vida así lo he sentido, en el corazón. Hoy puedo ver, ese interés que has tenido conmigo, y aunque yo te haya fallado, tú sigues siendo siempre mi amigo. De noche despierto y un dolor inmenso, siento aquí en el alma, derramo mi corazón. Tu llanto y tu palabra hermosa, me vuelve la calma. Es por eso que levanto mi voz, tú sabes que no puedo callar. Y elevo hasta ti mi oración, confiando en que me vas a escuchar. Y es por eso que levanto mi voz, tú sabes que no puedo callar. De noche despierto y un dolor inmenso, siento aquí en el alma. Muere la tarde, y en el silencio mérito en tu grandeza, miro las aves buscando un sitio. Donde reposar, y así Señor, allá en mi lecho expongo mi queja. Porque tú eres el único amigo, fiel y sincero en quien puedo confiar. Y así Señor, allá en mi lecho expongo mi queja. Porque tú eres el único amigo, fiel y sincero en quien puedo confiar. De noche despierto y un dolor inmenso, siento aquí en el alma. Derramo mi llanto y tu palabra hermosa, me vuelve la calma. Es por eso que levanto mi voz, tú sabes que no puedo callar. Y elevo hasta ti mi oración, confiando en que me vas a escuchar. De noche despierto y un dolor inmenso, siento aquí en el alma. De noche despierto y un dolor inmenso, siento aquí en el alma. Es el mismo que cambió mi corazón, con su sangre me lavó de mis pecados. Y en su nombre hoy soy más que vencedor. Con su sangre me lavó de mis pecados, y en su nombre hoy soy más que vencedor. De la tumba se levantó triunfante, y un día al cielo ascendió. Y de allá ha de venir glorioso, por su iglesia que con sangre él compró. Por su iglesia que con sangre él compró. Música Música Las señales y milagros de mi Cristo, son reales, yo lo siento aquí en mi ser. Él venció hasta la misma muerte, y ya al diablo le ha quitado el poder. Él venció hasta la misma muerte, y ya al diablo le ha quitado el poder. De la tumba se levantó triunfante, y un día al cielo ascendió. Y de allá ha de venir glorioso, y de allá ha de venir glorioso, por su iglesia que con sangre él compró. Música 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 A menudo Satán me dice al oído, que ya estoy liquidado, y le respondo. Existe una palmera que vive a la orilla del mar, que se dobla y se dobla cuando llega la tempestad. Y aunque sus ramas tocan la tierra, aunque no puede más, pero cuando pasa la tormenta se vuelve a enderezar. Satán ha usado sus mejores armas, pero en el nombre de Jesucristo no me vencerá. Aunque a Dios nada puedo ofrecerle, porque él lo mejor se merece. A su amor no voy a renunciar, esto a Satanás se enfurece. Por eso me he atacado mil veces, pero a Dios no lo voy a cambiar. Sé que no estoy solo, mi buen padre, a mi lado va su misericordia, con nada se puede comparar. Cuando ya no hay fuerzas, Cristo viene, la victoria me da. Entonces me dices, no te rindas, tú puedes triunfar. Música En el mundo invisible hay espectadores, que atentos observan mi gran batalla. Música Cuando tengo victoria ellos la gloria a Dios le dan, pero cuando yo sufro derrotas comparten mi sufrir. Música Y si el enemigo me hiere, combaten por mi, cuando estoy derribado me dicen, aún puedes ganar. Es muy bueno saber que ya no estoy solo, que en medio de la enorme tormenta Dios conmigo va. Música Yo soy de los que nada merece, destarudo y desobediente, a menudo me inclino hacia el mal. Música Que misterio tan grande es este, cuando uno hace el mal que no quiere, ofendiendo al Padre Celestial. Música Sé que no estoy solo, mi buen Padre, a mi lado va, su misericordia, con nada se puede comparar. Música Cuando ya no hay fuerzas, Cristo viene, la victoria me da. Música Entonces me dices, no te rindas, tú puedes triunfar. Música Sé que no estoy solo, mi buen Padre, a mi lado va, su misericordia, con nada se puede comparar. Música Era tu mirada tan nerviosa y muy esquiva, una voz temible que casi no se te oía. Música Eras el fracaso porque nadie te creía, todos te dejaron y despreciaron tu vida. Un día como hoy permitiste que Jesús, llegara tu alma y curara tus heridas. Música No podías saber y no podrías comprender, como era que lágrimas corrían por tus mejillas. Música Cambio tu tristeza en gozo, le dio paz a tu alma herida. Música 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 Satanás está vencido y esta es la pura verdad, se quiso meter conmigo y ahora no sabe que hacer. Música Se disfrazó de mujer para quererme engañar, consulté con Jesucristo y ahora el engañado es él. Música Música A Dios le vivo pidiendo que me des sabidurí, para poder descifrar las trampas del enemigo. Música A Dios le vivo pidiendo que me des sabidurí, para poder descifrar las trampas del enemigo. Música Él no se da por vencido y me molesta cada día, no sabiendo que mi Cristo a cada hora está conmigo. Música 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 Él no se da por vencido y me molesta cada día, no sabiendo que mi Cristo a cada hora está conmigo. Música Y si se vuelve a meter con la espada le voy a dar, la que me dio Jesucristo para poderlo vencer. Música 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 Si el Señor te ha regalado a ti una esperanza linda, tú no debes de temer por algo que te pasó. Ven y pide un poco al rey y así cambiará tu vida, tendrá la esperanza viva en el encuentro con mi Dios. Música Si sientes que no hay esfuerzo para seguir el camino, que todo ser humano debe de seguir por él. Ven y pide un poco al rey y así cambiará tu vida, hasta llegar a la cima donde reinarás con él. Música Ven y pide un poco al rey y así cambiará tu vida, hasta llegar a la cima donde reinarás con él. Música No te dejes vencer por la fuerza del mal, porque mi Jesucristo hace tiempo lo venció. Y si se vuelve a meter con la espada le voy a dar, la que me dio Jesucristo para poderlo vencer. Música 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 Ay que triste ver como sufre mi Colombia, Por la incertidumbre de aquellos secuestrados que están en cautiverio y cual vive en mi nación. Aún con la ayuda de países hermanos que la luchan estado por su liberación. Pero para aquel que ha permanecido cautivo, que tal vez cree que la esperanza se acabó. Quiero decirte que todo no se ha perdido, allá en el cielo habita el fiel libertador. Y a los que escuchan el mensaje yo les pido, que oremos al rey divino y conceda esta petición. Que a los que no se ha perdido, que la paz, que la paz reina, que la paz reina por siempre y no exista más la guerra. Que en un parque conviertan las cordilleras y las montañas en un símbolo de paz. Que en un parque conviertan las cordilleras y las montañas en un símbolo de paz. Libertad, pido por los secuestrados de Colombia. ¡Gracias por ver el video! Ay que lindo sería ver toda mi Colombia Verla convertida en el país que soñamos Que todos como hermanos vivamos en paz Que todas las cosas en común tengamos Y juntos compartamos nuestra felicidad Pero para eso tenemos que de nuestra parte Poner el interés y hacerlo realidad Y que ante el mundo seamos un país triunfante Un buen ejemplo para la humanidad Y que ante el mundo seamos un país triunfante Un buen ejemplo para la humanidad Y que se escuche de Colombia en todas partes Que somos un país garante de una imagen sin igual Digámosle adiós a las armas para siempre Que nuestro pueblo se convierta en un remanso de paz Libertad Pido por los secuestrados de Colombia Que la paz Reine por siempre y no exista más la guerra Que en un parque conviertan las cordilleras Y las montañas en un símbolo de paz Que en un parque conviertan las cordilleras Y las montañas en un símbolo de paz Libertad Pido por los secuestrados de Colombia Pido por los secuestrados de Colombia Que la paz Reine por siempre y no exista más la guerra ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!